Yo creo que deberíamos dejar de atrás el conformismo, eso pasa, no está mal lo que está haciendo la selección, está bien, pero sabemos realistas, no hemos clasificado a dos mundiales, no tenemos un mundial en vitrinas y tenemos una liga activa con jugadoras activas, se están cumpliendo los requisitos y todo se está poniendo así lineal, no hay tanta exigencia porque las cosas son lineales. Es que tiene que haber exigencia, yo todavía no entiendo por qué hay gente que se escandaliza cuando decimos que hay obligación, es que hay obligación por la liga femenina que tienen, hay obligación por la calidad de jugadoras que hoy tiene México, o sea, claro que sí.